A la vista del gráfico de los títulos de Bank Inter es fácil concluir que dentro del sector financiero es el título que más fortaleza presenta y con mucha diferencia. Se podría decir que en mayor o menor medida la mayoría de los títulos del sector han corregido con cierta fuerza a lo largo del último mes. Sin embargo este título se está desplazando lateralmente en dicho periodo de manera que se podría decir que está consumiendo más tiempo que profundidad. Es el título del sector de los bancos que más cerca se encuentra de los máximos anuales, en los 4,65-60€. En teoría da la sensación de que el movimiento de las últimas semanas no es más que la fase de reacción al fuerte rally de la cista previo. Rally que volvería a tener continuidad si en algún momento en las próximas sesiones el precio fuera capaz de cerrar por encima de los 4,65-60€. Gracias. 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 Gracias.